El diputado Oscar Tuma, quien se declara a favor de la inamovilidad de los ministros de la Corte, dijo que al retorno del receso parlamentario, pedirá que la Cámara de Diputados retire el nivel acusatorio contra Oscar Bajac, César Garay Zucolillo y Sindulfo Blanco, ya que afirma que la indefinición es un negocio para algunos senadores. Yo comparto que los ministros son inamovibles, pero si acá hubo una acusación en torno a la inamovilidad y fue cabeza de esa acusación que aprobó los diputados, como decía semana atrás a ley pareja, nadie se queja, o se van todos los que fueron declarados inamovibles de alguna u otra manera, o se quedan todos. Pero que ya no sirva el tema de la inamovilidad como una cuestión del saque. Entonces tenemos que plantearnos nosotros los diputados qué hacer también, ¿verdad? Esa es la realidad. Y si nosotros retiramos la acusación, no hay fiscal acusador, se acabará el negocio para algunos senadores. Y vamos a discutir eso nosotros los diputados seguramente a inicio de sesión para retirar esa acusación y que la ciudadanía juzgue a cuál de las cámaras o cuál de las cámaras fue la responsable de que el proceso se tranque. De la misma manera, la Comisión Permanente del Congreso aprobó una declaración en la que insta a la Fiscalía a rever la resolución por la cual impide los controles a sus manejos administrativos. Por lo menos solicitar una declaración para que la Fiscalía deje sin efecto su nota 634 del 21 de diciembre del 2015, donde rechaza la intervención de la Contraloría y donde manifiesta que no, de que ellos han auditado por el Tribunal de Cuenta Segunda Sala que no salió de esa sala un solo hecho irregular de que yo tengo memoria. Y los que no quieren generar esa transparencia, bueno, iniciemos nosotros los procesos correspondientes. Si existe despilfarro en la Defensoría, pues iniciemos los procesos correspondientes para remover a esas personas. Con imágenes de Fernando Aldamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.